Estamos entregando en el inicio de año la ayuda escolar para todos los hijos de los compañeros afiliados y como es una cuestión que siempre planteamos, esto se hace a través de la solidaridad de todos los compañeros con el aporte que hacen y con ese aporte podemos ir paliando la situación que están pasando no solamente los compañeros del sector sino todo el mundo en nuestro país en donde las cuestiones van aumentando todos los días y demás. Lo esencial es que nosotros como institución sindical y todos los gremios se entienda que es a los fines de ser solidarios con el resto, en donde la patria es el otro en donde siempre necesitamos colaborar con el resto y esperemos que esto nos haga madurar en este año electoral en donde necesitamos comprender que en nuestro país sin la colaboración nuestra y sin la colaboración de todos no podemos crecer.